hola mienta aquí un nuevo capitán que acaba de finish tactical hoy vamos a hacer el review de la Romeo 2 esto es una mira que yo llevo bastante tiempo quiero hacer el review y mucho más ahora que salió la Romeo X Pro y la M17 pues como ven aquí aquí tenemos la Romeo esta Romeo viene con la opción de venir encapsulada completa o abierta o a la mitad como ven en el vídeo en adición tiene la batería del compartimiento de afuera eso quiere decir que la puedes armar y no vas a tener el problema de estar desmontando la cada vez que que se gaste la batería como le dije viene un chado de metal encapsulada aquí tienen los botones de prender y apagar y en adición eso tiene sistema de movimiento que si está prendida y la pongo en algún sitio ya se paga a cierto tiempo aquí tenemos los botones de hacer el viento y la altura para hacer los cambios hace co-witness no sé si la pueden ver aquí co-witness con las miras eso quiere decir que si tu pistola no tiene mira ella no no sé si la pueden ver aquí tiene las miras ya es la misma red dot cosa que si tu pistola vino sin miras trasera ella puede hacer co-witness con la mira delantera eso resuelve el problema de muchas pistolas que no traen red dot y cuando le pusiste el red dot con una placa perdieron la mira de atrás pues entonces ya la mira red dot trae las miras iron sights en la parte de atrás para que hagan co-witness con la parte de al frente así que la mira tiene un montón de features que son excelentes la calidad de cristal es excelente y funciona aquí tenemos la Romeo 2 estamos como a 5 a 7 yardas a ver cuánto precisa es un disparo no muy rápido un tiempo que se puede ayudar en el medio va al medio no me puede dar pero fue primer tiro vamos a ver cinco tiros corriendo ahora ya tiramos uno vamos a tirar como 5 lo más preciso Que se pueda Como ven Grupo ahí Como el grande de una peseta El único drawback De la mira es que Inicialmente salió más o menos Con ocho y pico, casi nueve Y por eso no se ha vendido mucho Y en adición, si Saúl la tiró Y no hay mucha demanda O sea, no aparecen Ya que tiró muchos productos a la misma vez Y ahora con el lanzamiento De la Romeo X Pro Y de la M17, pues no se encuentran Mucho, pero la tenemos Aquí para que ustedes la utilicen Vamos a estar tirando Me gustaría hacer un review más In-depth Pero eso es lo que tenemos el tiempo para hoy Así que este review De la Romeo 2 Espero que les haya gustado Y como decimos siempre Sigan entrenando Y ahora voy a terminar Con el rack En los plates Más o menos 10 yardas A virar las toitas Dame el go Ready Stand by Go Funciona Funciona ¿Espera las tunas? ¿Quieres salir de ella ? Sin